¡Seguimos en vivo! ¡Seguimos en vivo! Son las 19 horas con un minuto. Saludos a Verónica Martínez desde Silda Polier, que está en la sintonía de Matías a la Tarde, Matías a la Tarde por la Timbó, por el Facebook Live, con una razón más que lógica, porque está fuera de alcance la Timbó en Silda Polier, así que no solo que nos escucha, sino que nos está viendo por el Facebook Live Matías a la Tarde, Matías a la Tarde por la Timbó Rompecabezas. Así que saludito para Verónica Martínez desde Silda Polier. Recuerden que Timbó FM 96.9 agarra solo, por ahora al menos, en San José de Mayo, y por el Facebook Live lo puede escuchar desde el planeta Marte, perfectamente. Si agarra internet en Marte, no pueden escuchar desde Marte, en Júpiter, en Saturno, en Mercurio, en la Intergaláctica, donde sea, pero ahí no pueden ver por el Facebook Live. Vamos arriba a verlo, un abrazo gigante. Bueno, ahora sí vamos a ponernos un poco en serio, porque vamos a hablar lo último sobre el caso de Micaela Ungrubio. Bueno, todo de la fuente de sanjoseahora.com.uy, sanjoseahora.com.uy. Una de las informaciones dice lo siguiente, que esto fue publicado mucho más temprano, que indica que máxima expectativa por ADN de restos hallados. En pocas horas más se conocerá el resultado del examen de ADN realizado a los retos sociogallados ayer jueves, jueves 30 de mayo, en carreta quemada, que determinará si pertenecen o no a Micaela Ungrubio. Hay que tener cuidado, porque todo se había dicho en la pasada jornada, que se iba a saber en estas horas, pero tenemos otra información que, entre otra cosa, aquí, antes de hablar cuándo se va a conocer efectivamente si el resultado del ADN, si pertenece o no a Micaela, vamos a recordar que los retos que se encontraron, o sea, los retos hallados, fue hallado por la mañana de jueves, jueves 30 de mayo, por un peón rural en una zona ubicada a algo más de 30 kilómetros al norte de la ciudad de Rodríguez. Por diferentes medios, horas más tarde, la familia reconoció calzado y algunas prendas como las que llevaba Micaela el día que desapareció, el pasado 27 de marzo, poco después de las 19 horas. En conferencia de prensa, al caer en la tarde, que la compartimos en la pasada jornada y la compartí con todos los contactos de WhatsApp, en conferencia de prensa decía, al caer en la tarde, el jefe de policía, inspector William Martínez, estimó que los retos seguramente se encontraban en el cauce de un pequeño curso de agua existente en el lugar y que salieron a flote debido a la creciente de los últimos días. Con la participación de efectivos de Guardia Republicana, el jefe indicó que se logró recuperar un esqueleto prácticamente completo. Las piezas fueron inmediatamente enviadas a Montevideo para su estudio. Cuyos resultados se esperan para la presente jornada. No, señores, no se esperan ni resultados para la presente jornada. Ahora le decimos para cuándo se espera. Por último, dice en esta nota que en la noche, Darío en Rubio, padre de Micaela, dijo estar seguro de que se trata de su hija. Ahora vamos a hablar de por qué no habrá resultado en esta jornada, como se había dicho en la pasada jornada, y en esta jornada que se pensó que iba a haber resultado del ADN para saber si los retos humanos hallados pertenecen o no a Micaela, porque en otro título de sanjoseahora.com.voy relacionado, por supuesto, al caso de Micaela Ungrubio, dice que resultados de ADN estarán en una semana o más. Así que repetimos, atención con esto, resultados de ADN estarán en una semana o más. La fiscal del caso, Micaela Ungrubio, la señora René Primissieri, dijo esta tarde, la tarde de viernes 31 de mayo, que los resultados de ADN de los retos hallados ayer jueves 30 de mayo se conocerán en una semana. Tras reunirse con el abogado de la familia, doctor Germán Feir, Primissieri indicó que el descifrar el código genético de los huesos lleva algo más de tiempo que si se tratara de sangre. De acuerdo a lo que nos ha señalado el comisario de la fiscal Primissieri, se refiere al comisario de la policía científica, es que va a llevar algo más de tiempo, aproximadamente una semana, comentó al respecto. Primissieri dijo que si bien las cosas se están haciendo con mucha rapidez, es necesario seguir ciertos patrones de trabajo que demoran el conocimiento de los resultados. Así que los resultados de ADN van a estar en una semana o más de una semana para saber si lo retallado es o no es de Micaela Ungrubio. Y por último, para cerrar este informe, al menos por el momento, a no ser que haya alguna novedad de último momento, pero hasta ahora vamos a cerrar con esto, que dice que también hayan cartera de Micaela a metros de los restos. La policía halló este mediodía de viernes 31 de mayo la cartera de Micaela Ungrubio en una zona cercana a donde ayer jueves 30 de mayo fueron hallados restos que podrían pertenecer a la mujer. Se trata de una zona de campo ubicada a unos 30 kilómetros al norte de la ciudad de Rodríguez. Los familiares reconocieron la cartera como pertenencia de Micaela al igual que las prendas de vestir que fueron halladas en la pasada jornada, o sea, de jueves 30 de mayo. En paralelo se siguen aguardando los resultados de las pericias de ADN que, como dije, reitero una vez más, se van a conocer en una semana aproximadamente, puede ser menos o más. Hasta aquí cerramos este bloque, este informe del caso de Micaela Ungrubio. Si hay novedades de último momento, serán informados al respeto, si así la información amerita. Nueve minutos pasan de las 19 horas. Vamos a hacer un bloquecito musical. Este, un bloquecito musical, a ver qué podemos escuchar. A ver este, por culpa de tu amor de Monterojo, y venimos enseguida con más Matías a la Tarde. Vamos arriba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!